¿Ustedes alguna vez se preguntaron cómo se hace este sonido? Si ustedes se han preguntado esto, quédense en este video porque les voy a responder el secreto de cómo hacer swells, así se llama. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jason Mora y bienvenidos a este video. El video de hoy vamos a checar el secreto de los swells. Hay dos maneras de hacer esto. Les voy a enseñar una manera que es la más frecuente que se hace y es con un pedal de volumen. Si no tienen pedal de volumen, no se preocupen, lo podemos hacer con el mismo potenciómetro de volumen de la guitarra. Así que no siendo más, vamos con este video. Listo amigos, para este efecto voy a usar mi pedalera. Acá tengo mi pedal de volumen y también vamos a usar el potenciómetro del volumen de la guitarra. Vamos a hacerlo con el pedal de volumen. El pedal de volumen es sencillo. Voy a tener un overdrive activado, voy a tener el reverb activado y el delay activado. Y así sonaría los swells. El secreto está en bajar todo el volumen, sea el potenciómetro o el pedal de volumen. Toco la cuerda que yo quiero que suene. Sí, como obviamente no va a sonar nada. Pero, si yo toco esta nota y subo el volumen. Va a sonar ese efecto que queremos. Entonces digamos en la escala de R vamos a hacer algo. Con el overdrive un poco más pesado. Eso básicamente se hace con el pedal de volumen. Ese es el secreto del trail. Básicamente bajar el volumen, tocar la nota y subir el volumen. ¿Sí? Muchas veces cometen el error de tener el volumen como a medio poner. Y ahí se escucha. Veamos acá. ¿Sí ven? La idea es que el volumen esté 100% abajo. Donde no se escuche nada. Se toca la nota y así se sube el volumen suavemente. ¿Listo? Eso es lo ideal. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, con el potenciómetro por si no tienen un pedal de volumen. El potenciómetro es la misma técnica con este dedo. Se puede hacer eso, si se dan cuenta. Esa es como la técnica. ¿Sí ven? Entonces bajamos el volumen, tocamos la nota. Subimos el volumen, bajamos el volumen, tocamos otra nota. Subimos el volumen, tocamos otra nota. Y así. ¿Sí ven? El secreto está aquí. ¿Sí ven? El secreto está aquí. Este es el secreto. Básicamente, con su perilla de volumen. Eso lo pueden hacer con cualquier guitarra, pedal de volumen y demás. Espero les haya servido este video. Y comenten aquí abajo qué más técnicas, qué otros sonidos quieren que chequemos. Listo amigos. Espero les haya gustado este video. Recuerden que si no tienen un pedal de volumen, se puede hacer con el potenciómetro de volumen de la guitarra. No hay ningún problema. Se puede hacer. Importante que estos swells se puedan hacer con reverbs, con delays. Ciertos efectos que le den como ese sustain para hacer esos swells. Sin embargo, se pueden hacer bastantes cosas y efectos más con esto. Así que espero les haya servido, les haya gustado. Obviamente, no olviden seguirme en Instagram porque ahí voy a hacer unos lives que a ustedes les va a gustar. Les va a servir y van a haber muchos invitados. No siendo más, suscríbanse en este canal y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.